Estamos volando con Gustavo En parapente En chimba Que bueno Uno de los mejores voladeros que tiene Colombia Con el copiloto Gustavo Despegamos a 1800 metros Excelente despegue Que bien Que bueno Ah, ya para arriba Hija Más relajado que lo iré en moto Acá la cabeza Muy bien, para allá Muy bien Vamos a sacar la quinta Aquí abajo Vamos a sacar la quinta ¡Muy bien! Se va a hacer el parapente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, ahí salió un rostro parapente ¡Muy bien! Ajá ¡Perfecto! Muy bien Bueno Voy a decirle ayuda a la cámara ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!